Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Les deseo, como siempre, mucha luz, fuerza y energía. Hoy, a las 12 del mediodía, con 38 minutos, pasamos de luna menguante a luna nueva y amanecimos con la luna en el signo de Géminis. Ayer les platiqué que tenemos un estelium. Estelium es cuando varios planetas están en el mismo signo. Ahora le vamos a agregar la luna. Tenemos el sol, Venus, Mercurio y ahora la luna. ¿Se imaginan cómo está de multiplicado para este fin de semana? Vamos a aprovechar para hablar, expresar, comunicar, manejar nuestras emociones, arreglar situaciones sentimentales, cargarnos de energía. Todo eso vamos a tenerlo maravillosamente en este fin de semana. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. El amor está tocando a tu corazón. Es momento de abrir la puerta. Formalizar relaciones y hacer cosas nuevas y diferentes. Para los Tauro, no te presionen ni te tensiones. Lo que estás viviendo es un gran crecimiento para tu conocimiento. Es experiencia pura. Aprovecha tus contactos sociales para avanzar con rapidez en cualquier tipo de proyecto o negociación. Géminis, aprovecha que los planetas están contigo. Están en Géminis, el amor, la comunicación, el sol. Bueno, absolutamente todo. Pon cartas sobre la mesa y vas a llegar a grandes arreglos en el romance, en tu trabajo y en los negocios. Para los cáncer, no te tomes la vida tan en serio, mi vida. Hay que reírnos con la vida. Y la vida se ríe con nosotros. Todo lo que te ha estado pasando se llama maduración, aprendizaje, crecimiento. A partir del día de hoy, van a abrirse grandes puertas de abundancia, paz y prosperidad. Los leo viviendo una época maravillosa donde estás cosechando todo lo que has sembrado. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu cansancio, tu sacrificio. Es tiempo de ganar en todos los sentidos, mi querido Leo. Los Virgo, despacio que voy deprisa. Mucha paciencia, perseverancia y tenacidad en tus próximos planes. Sé que lo tienes, pero exagérale un poquito más, mi querido Virgo, porque vas a traer agenda llena. Así que es momento de delegar para que puedas con todo lo que la vida te está regalando o tú estás cosechando. Para los libres, escucha tu voz interior. No te vas a equivocar sobre las decisiones que debes de tomar para estas próximas semanas que tienen que ver con tu vida personal, profesional y laboral. Los escorpiones están en una de sus mejores épocas para abrir canales de abundancia y de prosperidad. Lo puedes pensar, sentir, imaginar. Recuerda que tú eres de los más intuitivos del Zodíaco. Escucha tu vocecita interior. No te vas a equivocar sobre las decisiones que vas a tomar, que convienen muchísimo a tu vida personal, familiar y especialmente la económica. Sagitario, va a haber grandes sucesos. Vas a recibir aplausos, recompensas, reconocimientos. Vas a cerrar ciclos para abrir nuevos. Te sientes muy contento, muy feliz. Para los Capricornio, brilla y sigue brillando. El universo te está regalando, pero en abundancia, todo lo que está pasando por tu mente. No te inquietes por comentarios negativos o malintencionados. Tú sigue hacia adelante. Los Acuarios están en una de sus mejores épocas, donde van a recibir, después de presiones y detenciones, cambios en su vida económica, laboral y profesional y grandes sorpresas en su vida personal y sentimental. Y para mis queridos Pisces, todo lo relacionado con la salud, con el amor, con la familia, con la unidad, se marca súper de maravilla. Hoy y el día de mañana son días específicamente positivos para todo lo relacionado con contratos, convenios y nuevos planes en tu vida. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfando. Hoy y el día de mañana son días específicos para todos los planes. Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve ricos tu cintura. ¡Gracias!